Sofía Esto no puede ser ¿Por qué te niegas a nuestro amor? ¿Por qué? No me digas que no me amas porque no te lo voy a creer Me acabas de besar Y te sentí vibrar entre mis brazos Juan, por favor Por favor, Sofía, por favor No te castigues más Y ni me castigues a mí Si yo te amo Nos amamos, ¿que no? Además, ¿tú estás esperando a un hijo mío? ¿Qué vamos a hacer? Pues Pues yo ya decidí que voy a ser madre y padre para él ¿Vos decidiste mal? Mira nomás si no te conociera Hablando de esa forma Ese niño que llevas ahí es mío Y no más mío Y nadie me va a hacer renunciar a él ¿Ah, sí? ¿Cómo piensas lograrlo? ¿Cómo piensas ser su padre si estamos separados? Pues con tu comprensión Con tu ayuda Con tu apoyo Con tu perdón Ya perdóname, Sofía Vamos a volver No condenes a nuestro hijo a vivir así nomás porque estás enojada Te lo pido, te lo suplico Regresa conmigo Vamos a vivir juntos otra vez como una familia Juan No Eso es imposible Eso nunca va a suceder ¿Y por qué no? Tú con esa actitud nomás piensas que tienes mucha dignidad Lo que tienes es necedad Eso es lo que eres No No me importa lo que digas ¿Cómo me juzgues? No me importa, Juan Tengo muchas razones para estar dolida ¿Y qué razones son esas? ¿La traición de tu padre? Juan Me vas a oír hasta que acabe Lidia Reyes Lidia Reyes Métetelo en la cabeza Fue engañada por tu padre Bernardo Elizondo Lidia Reyes Estaba esperando un hijo de tu padre sin saber Que era un hombre casado Que tenía una familia Su único pecado Fue conocerlo y amarlo Eso le costó la vida Tu padre Es el único culpable de todas nuestras desgracias Tu padre es el único culpable Cúlpalo a él y no a nosotros Si es que te crees tan justa Cúlpalo a él A Bernardo Elizondo Él es el culpable y no más él Cierto que mi padre tuvo mucha culpa en esta desgracia Su única culpa fue no decir la verdad a tiempo Pero yo sé Juan Que el día que él murió Estaba decidido a confesarnos que amaba a Lidia Y que iba a irse con ella Ah sí ¿Y cómo lo sabes? Fernando nos lo dijo Mi papá se lo contó antes de morir ¿Y tú le crees ese desgraciado? ¿Cuánto y más? Tu abuelo Don Agustín Él piensa que Fernando fue el culpable de la muerte de tu padre Sí, lo sé Pero eso no puede ser cierto Mi abuelo a veces A veces no sabe lo que dice No te lo pienses así Fíjate bien Tu abuelo es un hombre muy sabio Muy inteligente Siempre parece que quiere adivinar las cosas Y va delante de todos nosotros Así que sería bueno que le pusieras un poquito de atención Sí, tal vez lo haga Nomás te oigo hablar Has cambiado Tú me hiciste cambiar ¿Tú me hiciste cambiar? Tú me hiciste cambiar a mí Tú me hiciste cambiar Tú fuiste el que me hizo cambiar, Juan Cuando yo te conocí Era un hombre que no tenía muchas ilusiones Ni sabía tanto de alegrías Pero nomás te miré Nomás te miré Y me volví Pues un poquito más amoroso Más Más alegre Y ahora de nuevo me condenas a que se me seque el alma Yo en cambio No puedo olvidar aquellos momentos en que fuimos tan felices Yo tampoco los puedo olvidar No, ni yo tampoco Pues ¿cómo así? Imagínate Si no hubieran existido esos momentos Sería más fácil olvidarte Sacarte de mi alma, de mi corazón Y no pensar Que estás fallando a tu promesa De amarme para siempre De no abandonarme Yo te voy a amar siempre, Juan Eso no lo va a cambiar nadie Nadie Si te abandoné fue por tu engaño Por tus mentiras ¡Más, vaya! Otra vez la mula al trigo Mira nomás lo que estás diciendo, mi niña Mira nomás Piensa Tú dices que me puedes amar Pero no me puedes perdonar Eres injusta Y egoísta Como tu madre Nomás te voy a decir una sola cosa Ese hijo que llevas ahí Es nomás mío Ya te lo dije Y no me vas a hacer renunciar a él Lo voy a ver cuando yo quiera Cuando se me pegue la gana A ver quién me lo impide Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Yo te voy a ir a mi amar No me voy a decir una sola cosa No me voy a ir a mi amor